¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan besos me da? De anoche baile con ella ¿Quién la ve tan besos me da? De anoche baile con ella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella De anoche baile con ella ¡Para que lo goces! ¡Para los amigos de P.C. recepciones! ¡La familia de Uncobobarillo! ¡Uy! 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 ¡Vamos, mis amores! ¡Que te llevaré! ¡Ale sí, maquita! Ves y vale y guararé Ay, vamos, mi amorcito Te llevaré a decir, maquita Ves y vale y guararé Alelo, 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 alelo Y guararé, 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 guararé Y la palma, y la palma, y las palmas arriba Ves, 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 vamos bailando Mis amigos de Chiclayo, arriba la payugue El pescador anda con la luna El pescador anda con la playa El pescador anda con la luna El pescador anda con la playa El pescador tiene fortuna Con los bancarrayas Y donde están las chicas solteras con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Tomó lo baila, tomó lo boxa Muy bien Alex y Garzanz Fotografía y video Gonzalo Van a sonar los tambores Esa negra se manía El sonar de la caña Va bailando tus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra son la muña mi caramba Con su pollera colorada Por eso te digo mi negra goza de caramba Con su pollera colorada Ella es la mujer, ella es la negrita soledad Con su pollera colorada Ves, ves, ves Con su pollera Se hao, ves, ves En su pollera, ves Y ahora te digo mi Ves, ves, ves Ves, ves Ves, ves 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 Por eso quiero bailar contigo, el ritmo empieza de moda Si bailas domingo ahora tú te vas a divertir, yo te quiero decir Mi negro cuanto te quiero, que siempre yo a ti te espero bailando es piripiri, por eso a todos les lucen piripiri, 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 piripiri. Somos delfines, bailando, bailando. ¡Gracias!